¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream Alcuadrado. Y voy a hacer este video porque creo que no hemos hablado de esto. Es una funcionalidad buena de mío y se ha vuelto muy popular entre todas las fintech. Entonces creo que vale bastante la pena mencionarla. No sé si tú sabías, pero mío también tiene su propio formato, su propio producto de préstamos. Así como lo tiene hoy en día Bnext, con la parte de Cuesky. También lo tiene Klar, lo tiene Albo, lo tiene incluso Nelo con su apartado de Credinelo. Funcionan aplicaciones de este estilo como Tala, creo que incluso Yo te presto y demás. Hay muchísimas aplicaciones que hoy en día te prestan, pero puede ser que a ti no te acepten por una u otra razón. Conmigo es muy sencillo porque tu primer préstamo va desde 50 pesitos a una tasa verdaderamente buena. Sí me sorprendió bastante. Son tasas mensuales, me parece, pero no son nada altas. Yo ya revisé su tabla, ahorita la vamos a ver, pero la tasa más alta, como les digo, es del 5%. Es increíble, la verdad, porque lo que es Klar y demás, sí te cobran unas tasas un tanto más altas. Entonces, para que lo tomes muy en cuenta, vamos a darle un repaso aquí rápido. Aquí está Mio. Mio tiene el servicio de tarjeta de débito, o sea, como tal una fintech. Y también tiene servicio de telefonía. Entonces, por si tú también estás interesado, es un esquema parecido al de ComparteFone y CompartamosBanco. Nada más que la verdad Mio sí está mucho mejor en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, aquí dice la cuenta que da telefonía gratis de por vida, por sus planes que tiene, por ejemplo. Aquí está, dice, obtén tu telefonía gratis cada semana, 50 megas, 10 mensajes y 100 minutos que te sacan de un apuro. Abre tu cuenta digital, pide tu chip Mio, renueva tu plan gratis desde la sección de telefonía en el momento que quieras. Está súper bueno. Ahora puedes depositar hasta $19,000 pesos, ya que es una cuenta nivel 2, y compras más megas. Vamos al apartado de dinero. Aquí aparece mi tarjeta, aparece mi número de tarjeta, el vencimiento, la clave interbancaria. Pero aquí aparece un apartado que dice pedir préstamo. Vamos a darle clic, y a mí me aparece este, y dice, préstamo no disponible. Por el momento tu cuenta no es candidata para obtener préstamos. Y si yo le cierro, me saca. Pero vamos a entrar nuevamente. Vamos a darle en términos para que ustedes vean qué es lo que se necesita para poder tener préstamos de Mio. Y aquí está, es tiempo de alcanzar tus metas, préstamos Mio. Se comienza con un préstamo de $50, y crece hasta uno de $30,000. Y las tasas vienen acá abajo. Entonces, así se ve la pantalla a la que yo no puedo acceder. Sus diferentes préstamos disponibles. Vas aumentando. Puede ser que de inicio te ofrezcan los $50, o puede ser que de inicio te ofrezcan más. Si ya tienes tu cuenta Mio, te sugiero que vayas. Igual les dejo el código, porque a veces les dan $30 pesos, $50 pesos cuando se unen. Son como campañas, es lo que no me gusta tanto de Mio. Porque el código luego va cambiando y demás. Y te da $30 pesos hoy, luego mañana $50, luego ya no te da nada. Entonces, les dejo el Mio acá abajo, a ver si todavía está vigente. Dice, requisitos. Utilizar tu cuenta digital para depósitos de transferencias. Yo medio cuento con este apartado. No sé, ¿se puede decir que sí la llego a usar raramente? Bueno, check. Utilizar tu tarjeta Mio Mastercard para realizar compras. Rara vez, pero sí, sí ha pasado. Digamos que también check. Pagar servicios con tu cuenta digital. No, yo no cumplo con esto. No he pagado servicios. Y ser usuario de planes de telefonía Mio. Son los cuatro requisitos. El primero es muy sencillo. El segundo también. El tercero, hay muchas cuentas que te permiten pagar servicios. Entonces, no sé qué tanto te llama atención hacerlo a través de Mio. Y el de ser usuario de planes de telefonía Mio. Pues puedes pagar tu chip. Que creo que cuesta $70 pesos. Te lo mandan con tu tarjeta y todo. Entonces, igual está fácil. El más complicado podría ser pagar tus servicios. Pero puedes pagar la luz y lo que tú quieras de un momento a otro. Aquí están las tasas. Y te dejan pagarlo a diferentes plazos semanales. Y cada uno de estos plazos y tasas o montos son distintos. Por ejemplo, aquí dice nivel 1. Que es el primerito si eres un usuario o principiante. $50 pesos a una tasa del 5%. Un plazo de dos pagos. Digamos $200 pesos a cuatro pagos. O sea, dos meses. 5% según yo es una tasa mensual. Mucho ojo. Aquí está mensual o al término del plazo. Sería muy interesante verificarlo. Déjenme ver si más abajo lo reviso. Porque según yo todo era mensual. Pero ya me entró un poco la duda. Vamos a aclararlo. Si tú lo sabes de una vez. Déjalo acá abajo en los comentarios. Y no a ver si conforme vamos avanzando lo revisamos. Porque creo que no lo dice. Dice, ah, espérense. Vamos a ver acá arriba. Pagos semanales y mis interés semanal. Es semanal. Listo. Ya lo aclaramos. Es un interés semanal. Entonces sí está canijo. Bueno, no está tan canijo. Pero sí es considerable. Se va aumentando conforme a los plazos. Yo pensaba que era una tasa mensual. La cual me parecía bastante buena. Pero por ejemplo aquí. Son dos pagos. Son $50 pesos. Entonces realmente es el 10% si lo subimos al mes. Porque son por cada plazo. Entonces estarías pagando $10 pesos. Aquí en el de $50 pesos. Ya es algo considerable. Luego en el de $200 pesos. Son cuatro pagos semanales. Entonces realmente es una tasa del 20%. Por así decirlo. Entonces ahí ya estarías pagando un tanto más. Serían $40 pesos. Luego $500 pesos. Son cinco pagos semanales. Pero la tasa baja al 4%. $800 pesos. 4% tasa semanal. $1,000 pesos 4%. $3,500 a partir de los $1,500. Está $3,000 pesos. $2,25 y 3%. Luego $7,500 es 2%. $12,000 es $1,75. $20,000 a 30 pagos. O sea, casi medio año. Más de medio año mejor dicho. 1,5% y $1,000 pesos a 40 semanas. 1,25% semanal. Sigue siendo como un 50% lo que vas a terminar pagando. Está un poco canijo. Aunque lo que debería de ser es que en cada paso, en cada pago vas pagando menos. Porque tu capital va reduciendo en teoría. Entonces, no sé cómo lo manejen exactamente. No sé si sea directamente el capital o si sea un interés compuesto. Aquí me dicen que necesito para tener derecho a tu préstamo. Es lo que ya revisamos. Esos usuarios frecuentes para otorgar préstamos. Mientras más utilices los servicios de cuenta digital y demás, lo que ya vimos, más fácil te lo van a otorgar. Luego, ¿de qué montos son los préstamos? Los que ya vimos. De 50 a 30,000. ¿Puedo liquidar antes? Sí, puedes liquidar un préstamo en cualquier momento desde la aplicación. Si liquidas antes, te ahorrarás intereses. Está canijo. Se me hace que sí. Sí es un interés compuesto. Para que lo tomes muy en cuenta. ¿Qué va a hacer para subir un monto de préstamo? Y pagas igual que en otras cuentas. O sea, tú abonas tu dinero a tu cuenta principal, a tu saldo. Y de ahí ya se va retirando. O tú mismo puedes adelantar el pago. ¿Qué va a hacer para subir un monto de préstamo? Tener un buen comportamiento de pago y utilizar los servicios. ¿Qué pasa si me atraso? Pues se generan intereses moratorios, obviamente. ¿Qué día de pagar? Pues el día del momento. Y el día de pago lo eliges al momento de solicitar tu préstamo. Puede ser cualquier día de la semana. Entonces tú dices, quiero pagar el jueves, quiero pagar el martes, quiero pagarte al día. ¿Cómo realizo el pago? Lo abonas a tu cuenta. Ahorita vas a ver. Los pagos semanales se descuentan automáticamente de tu cuenta mío. Recuerda siempre tener saldo suficiente para tener tu pago. ¿Qué pasa si no tengo saldo? Pues generas intereses. No podemos cobrar tu cuota semanal y tu préstamo estará atrasado generando intereses adicionales. Si no tienes el saldo el día de tu pago, asegúrate de depositar cuanto antes. Si tienes dudas, pues te comunicas con mío. Está disponible en AppGallery, que es de Huawei, App Store y Google Play. Entonces eso sería todo por el de los préstamos de mío. Creo que es un funcionamiento muy sencillo. Y si no lo conocías, pues ya lo conoces. Te dejo la página acá abajo en la descripción por si quieres saber más detalles. Y si tienes más dudas, pregunta directo a mío. O si quieres que pidamos un préstamo, que tenemos que cumplir los requisitos. Avísanos y lo hacemos. Eso sería todo por este video. Espero lo hayas disfrutado. Espero te sirva esta información. No me digas, yo lo puedo leer porque lo estuvimos comentando. Yo soy Archislas. Esto es mi stream al cuadrado. Bye. Chau.